¡Suscríbete al canal! ¡Primero verás que pasa la A! Que dejen toditos los libros abiertos ¡A! Ha sido la orden que voy a generar ¡A! Que todos los niños estén muy atentos ¡A! Las cinco vocales van a desfilar ¡Primero verás que pasa la A! ¡A! ¡Muy bien! ¡A! ¡Régrésate A! Porque falta el coro del público Porque no dijo ¡Primero verás que pasa la A! ¡A! ¡Ven A! ¡A! ¡Ven A! Todavía no, no, espérense ¡Ven A! ¡Primero verás que pasa la A! ¡A! ¡A! ¡Ven A! ¡Primero verás que pasa la A! ¡A! ¡Primero verás que pasa la A! ¡Ven A! ¡A! Ha sido la orden que trae el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a desfilar Primero verás Que pasa la A Muy bien, pero afinados, por favor, ¿eh? Otra vez, regrésate, ahí la última Primero verás Que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas Al marchar, ahí en el A Alzando los pies El palo de en medio con patines Como ves, aquí está la I La sigue la O Una es baja y otra gorda Porque ya comió, se adelanta la U Llegó la U Tomó la cuerda con que siempre saltas Otra vez Primero verás Primero verás Que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas Al marchar, ahí viene la E E, 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 achando los pies El palo de en medio es más chico Como ves, aquí está la I Y la sigue la O Una es baja y otra gorda Porque ya comió Y le vas atrás Llegó la U Tomó la cuerda con que siempre saltas Lo duro, 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 duro Ah, 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 ah Brrrum, paradadop Gracias por ver el video.